La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Verbum Domini Verbum Domini Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios cominos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entren en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Entren en la presencia del Señor con vítores. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Alleluia, Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los letrados. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó. ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Verbum Domini Las Divi Christe Cada primer viernes del mes, consagramos de forma especial al Sagrado Corazón de Nuestro Señor. Y cada viernes, entramos a ese misterio de la pasión de Nuestro Señor de manera especial, y la gracia de la pasión está disponible para nosotros los viernes de forma especial. Pero en especial en este misterio de Su amor, que todas las cosas son creadas por Él, y en Él está la plenitud de Dios. Él nos reconcilia con Dios por la sangre de Su cruz, y sin embargo, no lo amamos como deberíamos. Él es el novio quien ha amado a la iglesia, haciéndola santa, sin mancha, pura. Sin embargo, nosotros somos la novia infiel, no estamos devolviendo Su amor como debemos. Así pues, Dios manifiesta Su amor en Su Hijo al enviar a Su Hijo. El Hijo mismo nos muestra Su amor en sus profundidades. Él va a la cruz por nosotros. No hay amor más grande que entregar la vida por los amigos, y sin embargo, Él muere por nosotros mientras éramos enemigos, como dice San Pablo, y por su resurrección para siempre cambia el significado del sufrimiento. cuando nace en el amor, cuando se hace por amor, trae vida. Cuán a menudo aquello que es verdaderamente amor hace que ingresemos al sufrimiento de otra persona, acompañar a esa persona en su sufrimiento, soportarlo con esa persona. Cuando tenemos nuestro propio sufrimiento, no solamente aceptarlo, sino aceptarlo con amor. Todos tenemos una cruz a diario, pero no la cargamos como deberíamos, como un instrumento, como un don de la gracia para nosotros. Así pues, este es el vino nuevo que Jesús convierte, convierte la cruz que es sufrimiento, esa muerte en la cruz, la convierte en la mayor fuente de bendiciones, el ayuno ha de entrar a esta ecuación, no simplemente como una práctica Z. Comer no es lo mismo que ayunar, aunque a pesar de que exteriormente puede parecer similar. el Señor nos propone que ayunar es una manera de esperar su regreso, como un acto de autocontrol, de negación propia, sí, pero realizado con el deseo de que aumente nuestra generosidad. El ayuno nos vuelve conscientes de nuestra gran necesidad de depender de Dios. no podemos vivir sin nuestro pan de cada día, no podemos vivir una vida de roche, sino que tenemos que vivir generosamente. y también nos recuerda por seguro de nuestra debilidad, que decimos en la mañana, bien, voy a hacer ayuno, yo sea, la forma que comemos nuestras comidas o la forma en que no comemos entre comidas, no comer caramelos durante un mes, no comer dulces durante un mes, y cuánto más tenemos ganas de comer esa comida ese día si cumplimos no comer carne los viernes, a menudo el viernes es justamente el día que queremos comer carne, comemos pescado los demás días, pero el viernes nos da ganas de comer carne, eso nos recuerda de nuestra falta de constancia, y eso no es algo tan malo, necesitamos a Dios mientras el Señor estuvo con ellos, con los discípulos, durante su vida sobre la tierra, antes de la pasión, antes de la ascensión, sus discípulos no ayunaban como los fariseos y los discípulos de San Juan Bautista, porque Dios estaba con ellos para llevarlos a una nueva alianza, alianza nueva y eterna en su sangre, esto fue profetizado, los profetas dirían, en el tiempo del Mesías habrá un gran banquete, pero en Mateo 16 al 18 en el sermón del monte, Jesús dice, ayunen, pero que su ayuno no sea visto por los hombres sino vuestro padre que está en secreto y vuestro padre que vea en secreto de recompensarles. Jesús pues no dice en caso que vayan a ayunar, sino cuando ayunen, los discípulos de Jesús van a ayunar, pero han de hacerlo en una forma nueva. va. no iremos no iremos por ahí dejándonos o nos pondremos ceniza en la cara como ellos solían hacer para que la gente vea sus buenas obras, entre comillas, sino que lo haremos con alegría. Sí, el ayuno en especial puede hacer que sea difícil ser alegres si lo hacemos demasiado vigorosamente o si tenemos algunas personas que tienen condiciones médicas que tienen que ajustar su ayuno de forma apropiada para que no tengan complicaciones a causa de ello. Pero cuando ayunamos podemos ayunar de cosas que no son buenas para nosotros o que no son necesarias para nosotros. Al ayunar consagramos nuestro día a Dios. Todo es un don e incluso la comida que compartimos depende de Dios que Él nos dé lluvia, que Él nos dé crecimiento. Hoy es primer viernes y meditamos sobre el amor de Dios por nosotros. Debe ser la base de los cimientos de nuestra oración el día de hoy y podemos tener alegría en medio incluso de nuestros pequeños sufrimientos porque al sufrir por amor encontramos que verdaderamente no hay mayor amor que entregar nuestra vida por nuestros amigos y nuestros pecados son perdonados. Aliento a todos por supuesto como siempre a que hagan confesión alrededor de esta época el primer viernes en expiación para perdón y expiación de nuestros pecados pero también que necesitamos hacer penitencia por nuestros pecados y a menudo realizamos una pequeña penitencia para poder sacar de raíz esos malos hábitos en nuestras vidas podemos hacer más y por seguro hemos de alentar el ayuno como una de esas cosas que el Señor bendice y alienta esta práctica en nuestras vidas. en nuestras vidas